El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo, y esa manera de querer. Oh, 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 Spanish Girl. Oh, 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 Spanish Girl. Me enamoré al verla por primera vez. Yo te curé, y a nunca más volverlo a hacer. Y desde entonces soy feliz, tengo vuelto a sonreír, yo nunca había querido así. Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi terrestad y mi calma, ella es un sueño de mujer. Oh, 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 Spanish Girl. Oh, 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 Spanish Girl. Ella es mi noche y el alma, ella es coraje para mi alma, mi vida y yo soy amante fiel. Oh, 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 Spanish Girl. Oh, 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 Spanish Girl. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. José Manuel. ¿Cómo suena la brava, eh? Straight to R, baby. No. ¡Gracias!